En este día tan especial, quiero mandar un afectuoso saludo a toda la familia de Canal 7. Felicitarlos por estos 56 años en todos los hogares santiagueños y en la región, llevando información, recreación, actualidad y contando toda esta historia durante todas estas décadas, este presente y seguramente el futuro que nos acompañará como un medio de comunicación tan importante a todos los santiagueños. ¡Feliz cumpleaños! Canal 7. Creciendo con nuestra gente.